del fútbol, aficionados a este bonito deporte, al nombre de la autoridad municipal, el comité de acción social, autoridades constitucionales, autoridades de bienes comunales y de todo el pueblo de Magdalena, Jaltepec, les damos la más cordial de las bienvenidas y que esperemos que este torneo que se hace en honor a las fiestas patronales de Santa María Magdalena salga de lo mejor, que gane el mejor y con el permiso de cada uno de los presentes voy a darles a conocer los premios que han sido donados por los ciudadanos radicados en Fresno y San Fernando, California. Si es que tenemos para el primer lugar la cantidad de 6.500 pesos, para el segundo lugar 4.500 pesos y para el tercer lugar 3.000 pesos, que hacen un total de 14.000 pesos donados por nuestros ciudadanos que están radicados en Fresno y San Fernando, para quienes pido un fuerte aplauso. Pues de esta manera vamos a conocer los premios, agradecerles ahí a los organizadores y pedirles que respetemos las reglas y que gane el mejor. Muchísimas gracias.